Este 8 de mayo a partir de las 8 de la mañana se realizó por tercera vez una actividad que se está promocionando desde hace dos años. Esta actividad fue un día de campo para mostrar a los caficultores los últimos resultados de la investigación realizada por esta entidad en el beneficio. Fueron tres charlas explicativas y amenas. La primera mostró resultados específicos de estudios, posteriormente los asistentes tuvieron una gira por el lugar. Las charlas que está impartiendo la cooperativa es para tratar de que el productor de café tenga alguna alternativa adicional porque en este cantón hay muchas oportunidades que no las hemos podido explotar, tal vez por falta de conocimiento, por falta de experiencias. Copeagre está haciendo todo un estudio para ver qué posibilidad podría haber a futuro de que los productores podamos producir otra cosa que no sea solo café. La segunda charla fue dedicada a los avances en el proyecto del cacao que ha evolucionado mucho y sería una alternativa para los productores. Y en la tercera se conversó sobre la tecnología de aplicación y su uso correcto. En lo particular tengo una pequeña experiencia que estoy empezando a producir cacao y de tal manera que yo me siento muy fortalecido con el apoyo de Copeagre porque el cultivo de cacao en Costa Rica casi siempre se ha manejado en zonas marginales y acá lo que debemos implementar como una alternativa más a los cultivos que nosotros ya tenemos. Y se requiere la solidez de una empresa, en este caso como Copeagre, que tiene conocimiento de exportación, que tiene conocimiento de procesos, entonces con ellos de la mano podemos hacer muchas cosas. El objetivo es apoyar al productor del café y mostrarles los avances de los estudios que se realizan para la mejora del producto en todos los sentidos. Sí, los puntos más importantes para nosotros es poderles explicar a los productores y productoras de nuestra cooperativa el avance que hemos tenido en estos momentos en el proyecto de cacao. Nosotros hemos arrancado con un proyecto a partir del año 2009 donde queremos, a través de un proceso de investigación, ir realizando una serie de actividades que nos permitan descartar, por ejemplo, cuáles son los árboles que no tienen potencial en el futuro, cuáles son los que tienen mayor cantidad de plagas. Los productores de varios lugares se vieron beneficiados con la explicación para así tener como opción realizar trabajos con el cacao, producto que por el clima de aquí sí podría establecerse en Pérez Celedón y traería beneficios. Y si desde el punto de vista agronómico, este es un cultivo que podríamos establecer sin ningún miedo dentro del cantón. Entonces esas son las partes que estamos manejando. Aparte de eso también hemos empezado a hacer una viabilidad financiera, a ver si este cultivo tiene también un potencial para decirle a la gente, tenemos la oportunidad de que esto sea un nuevo cultivo, una nueva entrada, un nuevo sistema de diversificar su finca. Asimismo se tiene realizado un estudio financiero para este proyecto que está en proceso desde hace cuatro años y se espera que en un año se obtengan los resultados concretos del mismo.